Oye, 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 oye. ¿Quieres saber cómo descargar Multiversus, el nuevo juego que ha hecho Warner Bros. de pelea, estilo Super Mario, pero gratuito, para Epic Game? ¿Para jugar en PC? Sí, sí, gratis. ¿Cómo? No te preocupes, ¿a quién aprende con Xavi? Lo vas a saber, ¿sabes? En el día de hoy estamos aquí en el launcher de Epic Game, ¿cómo cuál día estamos en el launcher de Epic? Queridos para uno y no queridos tan para otros. Y lo que vamos a hacer es descargar el juego Multiversus para Epic Game de manera muy fácil. Tenéis en el canal cómo crear una cuenta para Epic Game y cómo descargar el launcher de Epic Game para estar actualmente como estoy yo aquí ahora mismo. Así que nada, lo primero que tenemos que hacer es abrir el launcher de Epic Game, obviamente, y nos vamos aquí a buscar en la tienda. Entonces ponemos Multiversus, saldrá el primero, lo ponemos y nos saldrá en teoría aquí. Una vez que nos salga, nos ponemos aquí abajo a la derecha, en Obtener, clicamos y esperamos. Aquí ponemos pim pam, realizar el pedido y acepto. En teoría ya lo tenemos en nuestra biblioteca, nos vamos aquí a la izquierda, en Biblioteca, y aquí tendremos Multiversus. También tenemos pide en el canal de cómo descargar Fortnite para Epic y cómo descargar Fall Guys gratis para Epic Game. Vamos a darle a Multiversus, clicamos y a ver lo que nos sale. Elige la ubicación de la instalación, yo voy a cambiar la ubicación porque no me gusta esta. Pongo esta ubicación, luego le pongo aquí a actualización automática y le doy a instalar. Una vez le demos a instalar, aquí abajo a la izquierda, darle aquí a descargas. En descargas ya veremos que se está instalando. Una vez se instale, pues clicamos, le damos a jugar y ya está. ¿Ya? Escúchame, ha sido rápido el vídeo, ¿eh? Pues ahora mismo va a ser rápido la forma en la que tú te vas a suscribir y le vas a dar a like a este vídeo. ¿Te queda claro? Poco más te digo, Epic Game, Multiversus, escúchame, arriba, gracias por verme, siempre me he agradecido a los años. Aquí tengo un vídeo que te va a pasar, te va a meter, le va a dar a like, te va a volver a suscribir. Fíjate, te va a suscribir dos veces a este canal en el 10 de hoy. Luego aquí tengo mis redes sociales, tengo TikTok, va a parear. Así que yo me voy y ale, al lío.